Hola, soy la doctora Quintana, soy médico rehabilitador del Hospital Universitario San Cecilio y para todos vosotros soy Paqui. Estamos aquí, Lola, Fisio y yo y otro grupo de gente que hay detrás nuestra apoyándonos en todo este trabajo para daros algunas herramientas y ayudaros a pasar estos días de ingresos que son duros y para que no estéis tan solos ni después tengáis las secuelas de la inmovilización que normalmente hay después de un largo encamamiento. Buenas, yo me llamo Lola, como ha dicho Paqui, soy fisioterapeuta y voy a intentar, vamos a intentar daros una serie de pautas para que aprendáis una serie de ejercicios, tanto respiratorios como generales, para intentar mantenerlos lo más en forma posible durante los días que tengamos que estar ingresados. Vamos a empezar con ejercicios respiratorios e intentaremos adaptarlos a la situación de cada uno. Para los ejercicios respiratorios hay que tener en cuenta tres cosas fundamentales. Por un lado, tenemos que intentar que durante los ejercicios vuestra sensación de ahogo y vuestra respiración no sea mayor de lo normal, es decir, que no estemos más agitados ni tengamos más sensación de ahogo. Si esto ocurre, bajamos la intensidad o directamente paramos y esperamos un tiempo hasta retomarlo. Por otro lado, es recomendable que pase mínimo una hora desde la última vez que habéis comido. Y por último, si veis que vais a tolerar mejor los ejercicios realizándolos en varias tandas, en varias veces, en vez de una vez seguido, pues no pasa nada, podéis hacerlo así. Ahora empezamos a hacer los ejercicios con la ayuda de nuestro compañero José Manuel. El primer ejercicio que vamos a hacer es respiración diafragmática. La mejor posición para hacer este ejercicio no es tumbado boca arriba, sin embargo, por las circunstancias de cada uno, vamos a partir de esta posición inicial. Nos tumbamos boca arriba en la cama, doblamos las rodillas y los pies los apoyamos en la cama. Es recomendable que las manos las coloquemos justo debajo del ombligo para notar el movimiento. El aire se coge de forma suave y despacio por la nariz. Cuando cogemos aire por la nariz, notamos como la barriga aumenta de tamaño. Aguantamos de dos a tres segunditos el aire en la barriga y soltamos despacio y suave por la boca, colocando los labios en posición de silbar. Cogemos aire por la nariz suave, lo llevamos a la barriga, aguantamos de dos a tres segundos y soltamos despacito por la boca en posición de silbar. El siguiente ejercicio va a ser respiración costal o torácica. La posición de partida va a ser exactamente la misma, lo único que cambiamos la toma de las manos. Ahora las manos las colocamos sobre la parrilla costal, de manera que el aire volvemos a cogerlo suave y despacio por la nariz. Cuando cogemos aire notamos como nuestro pecho, nuestro tora, aumenta de tamaño. Aguantamos de dos a tres segunditos el aire y soltamos muy despacito por la boca sin olvidarnos de la posición de silbar de los labios. A continuación vamos a hacer un ejercicio para intentar coger la mayor cantidad de aire posible y que esté entre nuestros pulmones. Vamos a partir de una posición en la que estemos tumbados de lado, siempre y cuando sea posible. Poco a poco nos vamos poniendo de lado en la cama, la mano de abajo la colocamos debajo de la cabeza y doblamos las caderas y las rodillas para intentar tener la mayor estabilidad posible. Nuevamente el aire lo cogemos por la nariz, despacio y suave. Mientras cogemos el aire, el brazo de arriba va elevándose e incluso hace un estiramiento como si quisiera tocar la pared que tenemos enfrente. Aguantamos de dos a tres segundos y poco a poco soltamos el aire por la boca con la posición de los labios como si estuviésemos silbando y a la vez llevamos el brazo a su sitio. Cogemos nuevamente aire, estiramos el brazo, aguantamos de dos a tres segundos y volvemos a la posición inicial soltando el aire por la boca con los labios en posición de silbar. Partiendo de esta misma posición, vamos nuevamente a cambiar la dirección del movimiento del brazo. Cogemos aire por la nariz, suave, despacio, a la vez que nuestro brazo va hacia atrás. Hacia atrás todo lo que podamos, cogemos aire, aguantamos de dos a tres segundos, estirando bien el pecho y llevamos el brazo a su sitio, soltando el aire despacio y suave con los labios en posición de silbar. Repetimos el ejercicio del lado contrario. Pasamos primero poco a poco a la posición boca arriba y nos giramos hacia el otro lado. Empezamos, cogemos aire suave por la nariz, llevando el brazo hacia adelante, estirando todo lo que podamos. Aguantamos de dos a tres segundos y llevamos el brazo a su posición inicial, soltando despacito por la boca como si silbáramos. E igualmente repetimos el ejercicio del brazo hacia atrás, llevando el brazo hacia atrás, estirando muy bien el pecho. Aguantamos de dos a tres segundos y llevamos el brazo a su posición inicial, soltando el aire despacito por la boca como si estuviésemos silbando. Para aquellas personas que por sus circunstancias no puedan ponerse de un lado ni del otro, vamos a hacer una pequeña modificación en este ejercicio. Estos pacientes pueden realizarlo tumbados boca arriba, en la postura que estamos viendo, con las rodillas flexionadas. El aire nuevamente se coge por la nariz despacio, suave, mientras que abrimos los brazos e intentamos estirar la parrilla costal al máximo. Una vez que estamos ahí, permanecemos de dos a tres segundos estirando los brazos hacia atrás todo lo que podamos y bajamos los brazos poco a poco, mientras soltamos el aire por la boca nuevamente en posición de silbár. A continuación vamos a ver una serie de ejercicios que nos van a permitir movilizar todo lo que es la parrilla costal y el pecho. Vamos nuevamente a partir de la posición tumbados boca arriba, con la rodilla flexionada, nos vamos a coger las dos manos y a la vez que cogemos aire por la nariz de forma suave y despacio, vamos abriendo el pecho, ayudándonos de los brazos que van hacia atrás. Cogemos, cogemos, cogemos y soltamos bajando los brazos despacio, controlando, suave y soltando el aire por la boca muy despacito. Lo importante es que no hagamos movimientos bruscos, son movimientos armónicos. Subimos nuevamente, cogiendo, cogiendo aire, cogemos y bajamos, soltando el aire por la boca, recordemos en posición de silbár. En el siguiente ejercicio vamos nuevamente a coger el aire por la nariz, suave, y a la vez que cogemos el aire, vamos abriendo los brazos en cruz y damos una palmada por encima de nuestra cabeza. Cuando lleguemos, vamos a ir bajando poco a poco los brazos y soltando el aire por la boca muy despacito. Para el siguiente ejercicio vamos a colocar las manos detrás de la cabeza, detrás del cuello. Muy bien. Ahora lo que hacemos es juntar los codos como posición de partida y a continuación cogemos aire por la nariz y a la vez que cogemos aire, abrimos los codos, de manera que también se abre el pecho. Soltamos aire por la boca despacio, suave y juntamos los codos. Cojo aire por la nariz abriendo los codos y suelto juntando codos. A continuación vamos a enumerar una serie de ejercicios globales para intentar mantenernos lo más funcionales posibles. El primero va a ser abrir y cerrar los dedos de la mano. Cerramos los dedos, apretamos y abrimos. Despacito, suave y movimientos globales, que no sean bruscos. El siguiente ejercicio consiste en hacer círculos con la muñeca. Vamos haciendo círculos hacia un lado y círculos a continuación hacia el lado contrario. Otro ejercicio que os proponemos son flexo-extensiones de codo. Es decir, doblamos, con la mano podemos tocarnos los hombros y estiramos. Vamos con las manos a los hombros y posteriormente las manos a la camilla. El siguiente ejercicio consiste en estirar el brazo a 90 grados. Con la otra mano sujetamos el codo para darle estabilidad y vamos estirando y doblando la articulación del codo. A continuación vamos a hacer una serie de ejercicios de piernas y pies. Comenzamos con movimientos de tobillo. Giramos los tobillos, primero hacia un lado. Y a continuación, movimientos globales hacia el lado contrario. Continuamos con movimientos de flexo-extensión de tobillo. Hacia arriba, los dedos hacia mí y hacia abajo. A continuación, lo que hacemos es doblar ambas rodillas, arrastrando los pies por la cama y estiramos. Doblamos nuevamente y vamos estirando. En el siguiente ejercicio, doblamos las rodillas, apoyamos los pies en la cama y lo que hacemos es intentar con los dedos de los pies agarrar la sábana. A continuación, os proponemos ejercicios en los que en esta posición abramos y cerremos las caderas. Abrimos y cerramos. Abrimos y cerramos. Y por último, estiramos las piernas despacio, poco a poco y hacemos nuevamente ejercicios en el que abrimos cadera y cerramos. Primero con una pierna y luego podemos repetir con la pierna contraria. A continuación, para aquellos pacientes que toleren la postura de estar sentado, vamos a ver cómo haríamos para incorporarnos. Partimos de la postura tumbados boca arriba. Nos pondríamos poco a poco de lado, primero doblando la rodilla y las caderas, despacito llevamos hacia un lado las piernas, el brazo de arriba se apoya sobre la camilla o sobre la cama, bajamos los pies y poquito a poco nos vamos incorporando. Y ya estaríamos en posición sentada. Y ya estaríamos en posición sentada.